Mera, mera. ¡Ey, vamos a ver! ¡Vaya Jay! ¡Vaya una de esas! ¡Eso no! ¡Vamos a ver cómo! ¡No, no, no, no! ¡Eso es peligroso! ¡Sí, es de las venenosas! ¡Es de las malas! ¡Es de las venenosas! ¡Una hora de vida! ¡Una picada y yo vamos a raspar! ¿En qué te dice? ¿Cuál es la venenosas? Bueno, a mí me dijo Nano, yo no sé Nano, es de las malas. ¿Y qué es lo que pasa? Esta, justamente, cuando tiene la cabeza en forma de triángulo. ¡Víboras! 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 ¿Es de las que tiene que matar? ¿Es de las que le interesamos un poquito? ¿El víboras, mami? ¿Víboras castellanas? La más peligrosa. ¿Qué clase es, Nano? ¡Víboras castellanas! ¿Víboras castellanas? ¿Sabes que la Nana por aquí tiene que estar? ¿No me imagino? ¿Aquí tiene que dar la mamá? No, ya está muy grande. Ya tiene que ver la mamá. Ya está sola. ¿Por qué de seguridad? ¿Qué se le echa y lo cuenero? ¿Y cómo la vieron? El Chele la vio porque andaba trayendo leña, creo yo. Yo estaba buscando un sapo. ¡Ah! Un sapo estaba buscando. menos que andaba con lámparas, porque no era metido en las manos no, pero al sentir eso uno grita y se va para el volador de zapatos o allá al fuego, para tirarla asadita, por el veneno huele rico a pescado si, es para inmunidad cero vacunas con esas picadas si, porque no se ha cansado de llegar a la primera dosis cero vacunas porque no se ha cansado de llegar ni a la primera dosis puede que lleguen otras aquí puede que sí, sí, sí ya, a ver, se perdió, no le dio importancia después ¿y el sapo dónde lo agarró? el sapo por ahí, lo agarró, han agarrado no, no, vos chuga, le di a que otro sapo, ve ay no ¿qué sapo? ah, ustedes le trajeron la camisa a Laura, ahí está así sí, no, no, no me fijé bien, nomás pero a Laura sí le vi una camisa de este diseño y qué es eso de la Laura ah, qué chivo por tanto, sandillas sandillas ah, sí, ya andan por ahí bueno, de pronto vámonos por ahí entonces por la sandillera no sé, quién dice no, hay falta los camarones bueno, lo más bueno, que coman y ellos sí los sandillas sí, sí, sí y no, es que sí vamos a ir pues claro que no pregunto, ¿quién quería la sandillera? a la sandillera y hasta la poza hay un solo el tour completo después vamos a rezar ya después que vengamos ah, usted se diga el tour ajá ¿cómo digo? alguien quiere ir al tour de, de alguien quiere ir al tour por así ¿quién quiere ir a caminar? nomás es eso decir ¿quién quiere ir a caminar de los suscriptores? yo síganme los buenos síganme los buenos vaya, vamos, pues vamos, vamos la canción de Dora Amigos de Jake vámonos vamos, vamos, vamos el que quiere ir a caminar vámonos el que quiere estar sentado aquí aburrido quédense después van a regresar se lo di a la hermana de donaldo ¿quién? ¿dónde está donaldo? la hermana de donaldo si hubiéramos sabido que hasta a mí se me olvidó traer una gran lamparota esas amantes ajá, cabal de que esa grande ahorita vamos allá arriba a comer sandía ¿están comiendo sandía ahí arriba? cortándose ¿pero comiendo o no? no llevan cuchillo arriba, ve arriba está uno ya está la número 2 ajá, allá están me imagino que es gracias de ver toda la vista del puerto no sé si viene o no está bueno mire, usted que siente ahorita que están todos los secretarios ahí bonito este es el propósito de tener así de bonito porque de que sirve tener bonito así como tenemos y no viene nadie a disfrutarlo no tiene sentido cuando antes decíamos que si queríamos que vinieran los secretarios algún día ajá es que estuvo bonito y fíjese que le aseguro que ese un día digamos no pase todo esto y hacemos una invitación y decimos vamos a tener una noche o una lunada o una acapada y todos los secretarios que quieran venir le aseguro que viene muchos secretarios en un viernes o un sábado que la gente está descansando ¿quién la habrá dejado aquí? no sé los que hay que quedábamos vienen aquellos eh muchachos allá arriba comamos sandía arriba comemos la sandía ahí comamos una y después llevamos la otra es que vamos para la llorona llevamos a estos camaradas llevamos a estos camaradas que dicen de que los amigos de Jake dicen que quieren una aventura extrema ahorita noche vaya pero bajamos las sandías primero sí ahí lo comemos pase pase cuando van estos proyectos traigan una sandía que estaba por ahí tirada no vio una sandía que está por ahí solo ustedes van a cortar una sandía es que me dijo vamos a ir a hacer una corta me dijo pero vamos a ir a hacer un corte de sandía me dijo Pei pero yo pensé que también andaba hola lamentablemente le vamos a informar de que son la sandía si ya estuviera andando no ya no hay poca si ya anduve buscando también pues él es esta chubola ¿y esta? ¿y esta salida? pero eso no sale no sale ¿y andan para cortar? ¿ah? ¿andan para cortar? ¿andan para cortar? ¿peis? sí ah se dan a peis vas a un buen sonace está riquísimo y son los palos de aquí va el de allá es el que nos sirve eso es así es más rico ah sí claro y así verdes y son vuelos está rico no te dan nada nada de telque están riquísimos ¿no? pero ¿cómo no? esta sandía está así no le dio agua todo está rica el otro lo está dando 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 imagínense ¡ay yo! ¡no me diga pego que soy un congador ¡que rapa! de lo que se perdió hubiera visto venían a los niños presas ahí apenas ¡ah de verdad! ¡ay no me gusta! ¿quién pues cómo viene? cuidado 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 no emociones no emociones ¡aquí era! aquí era aquí es la sandillera pero falta llegar hasta la esposa le veo llorona ¿cuánta señora? ya le hablaron ¿a cuál señora? sí ya la vamos a ir a visitar a llorona ¿como para llegar a la esposa? sí esto no es nada esto es como de esquí para allá a media hora en medio de la sandilla ¿sí? ¿sí? vaya sandilla sandilla el que no agarre porque es lento señoras y señores espere por no metan manos todavía primero que termine de partir quita la mano quita la mano papá que te la van a volar hay suficiente pero se desmayó se puso nerviosa igual que la avila ya iba pa' vaya quita el manchete por favor vaya que no agarre porque es lento que rica otra otra quita la pata chile como dos echaron quizá como dos quizá con razón nunca llegaban aquí va sacando la pata aquí en manchete agarre y reportan otra otra mampey otra mampey y que se jopla el marrón que está para ella está rica hay gente que no le gusta comer sandilla porque la pena es que tan cierto es que ya anda viral que la sandilla con mostaza y que no sé qué no han probado es cierto a qué sabe rico diferente sí es buena no le he probado chugger no traemos todas por favor es que a la gente esto le da pena hacerme es rico yo ya estaba buena para el reto de la sandilla con estos camaradas de veras está muy bonita es cierto yo ya está buena para el reto de la hay otra estas rayas son más hay quien quiere más hola eso logré se me toca yo bravo que ya comimos sandilla no importa eso no importa es un poco chiste y vomitemos todo lo que querrán decirle vos decirle vos a todos a ellos a todos a ellos a ahorita a ellos porque ellos son los que les gusta la aventura yo si lo quiero hacer vaya ay no gracias por favor a ver a ver a ver a mi me la dieron para vender hola 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 pero este camarada no es fresa miren a este guerrero está aventado no te gusta la sandía vaya todo y la vamos a aplicar y el grupo de ¡Venga! Uno, dos. Uno, dos, tres. ¡Vaya! ¿Qué pasó? Hay que hacer una... Una volada así, mamá. ¡Vaya! El reto va a ser el siguiente. Vamos a buscar dos sandías Del mismo tamaño O al menos que estén lo más parecido posible Y Ustedes cuatro Contra cuatro de salvador 4K ¿Quién se la come primero? ¿Quién se la come primero? ¿Están llaves? ¡Mueve! 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 Cuatro Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Dale, dale, dale ¿Y qué ganamos? ¿Dónde perdemos? Vamos a ganar Pues aquí ¡La vergüenza! ¡El equipo que pierda! ¡Un beso! Es que básicamente No, se va a tirar del palo Van del campo Versus los de ciudad Ajá, eso No, pero un castigo El que pierda, pues vaya No ganamos, pero No, no, no Vamos a tirar del palo ¿Ah? Un castigo, vaya ¿Pero qué castigo? Ajá, lo vamos a buscar ahorita Antes hay que ver las condiciones Porque no lo van a querer hacer El castigo va a ser Besar un sapo ¡Ja, ja, ja! La casa Buena cámara Ya perdió No, es que Jay, la idea aquí Es que ganes Para que no te toque hacer eso Papá No, pero la recién Estaba ya alegre Ah, la recién La recién Ah, bueno Se lo presta de la recién ¿Qué quieren? ¿Un premio o un castigo? Un premio Un premio Un premio, vaya Un beso mío Un beso ya de la chica ¿De quién? ¡Órale, gracias! ¿De quién? De la chica ya De la chica ¡Ven, ven, ven, ven! Estas mamacitas ricas Dice que les decía A tu mano Vengo la mano La sandía Pues partamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!